¿Qué es Puerto Plata? Puerto Plata pone en evidencia el verdadero rostro del quehacer político en República Dominicana. Aquí hay tres culpables. El PLD, partido en el gobierno. El mismo PRM. Y el resto de la sociedad. A continuación vamos a conocer en qué punto cada uno de estos agentes protagonistas en este relato tiene una cuota de responsabilidad. El peregrino habla de que lo que ocurrió en Puerto Plata no tiene nada de político, de que es simplemente una manifestación de Dios. Miren, yo no me voy a meter en temas teológicos, pero voy a decir que simplemente yo descarto de entrada la declaración, la visión de las cosas del peregrino. Vámonos directamente a los relatos que emite el PLD, el PRM y cómo la gente ha reaccionado a esto. El PLD habla de que lo que ocurrió en Puerto Plata fue una agitación de las autoridades recién electas, punto uno. Pero al mismo tiempo de su lado, el PRM en boca de paliza dice que le resulta extraño que este peregrino sea el mismo que en su momento se mostró a favor y promovió la reelección del actual presidente Danilo Medina. Fíjense cómo ya cada cual, es decir, cada bando se va tirando los trapitos al sol de la misma. Por ejemplo, María Cela Álvarez en su programa esta noche, María Cela también sugirió como que el asunto, según ella, tenía pues elementos para considerar. Dejó una idea, tiró una idea al aire así, ¿no? Como queriendo decir de que la provocación vino directamente del gobierno. Y así sucesivamente, Luis Abinader, Gonzalo Castillo, Leónel Fernández, Danilo Medina, todos confluyen en el tema de Puerto Plata. Pero hay algo que al parecer ninguno está tomando en cuenta. Lo que está ocurriendo hoy día en Puerto Plata con el tema del patógeno, que incluso antes de esta manifestación pública, pues ya el mismo, es decir, la enfermedad, estaba dando de qué hablar. San Francisco de Macorís fue el primer lugar en donde, en términos epidemiológicos, el patógeno hizo boom y se salió de control. Luego vino Puerto Plata. Pero ahora que recuerdo, antes de ellos dos, lo hizo también en la provincia de Duarte. ¿Qué significa esto? Que no podemos tratar a Puerto Plata, en términos de propagación del patógeno, como un elemento aislado. Evidentemente, el patógeno está haciendo boom de provincia en provincia. Y si a eso usted le agrega el hecho de que cada vez que ocurre esto, pues ambos bandos políticos no hacen más que tratar de sacarle partido a eso, usted tiene un cóctel no peligroso, sino más bien tenebroso. ¿Cuál es la jugada, aparentemente, del PLD? Y ya uno no sabe qué pensar con esto. Aquella tesis o hipótesis más bien, digamos, conspiranoica, en la cual se decía que, o se sugería más bien, que el partido de gobierno iba a apostar al caos para prolongar el tema de las elecciones, parece estar cobrando fuerza en función de los resultados. Pero al mismo tiempo, aquella hipótesis de que el PRM iba precisamente a inducir al caos, no a la ciudadanía, para que eso obligue al gobierno a utilizar medidas restrictivas las 24 horas del día, a sabiendas de que el gobierno no tenía los mecanismos ni recursos para ello, lo cual propiciaría que a corto plazo esas medidas restrictivas hiciesen que, boom, la bomba le explotase en las manos y utilizar al mismo tiempo entonces eso como un germen, una materia prima en términos electorales. En pocas palabras, por un lado, parece ser que efectivamente el PLD está apostando a ese caos para prolongar las elecciones, cosas que todavía me resisto a creer, pero bueno, ahora, al mismo tiempo, la jugada del PRM de inducir a ese mismo caos en términos políticos para los intereses de ellos mismos es contraproducente, porque a ese PRM que está apostando a ese caos tiene que saber y tener claro que les conviene que las elecciones se celebren lo más pronto posible. Están apostando al caos para desestabilizar al gobierno, pero una desestabilización de Estado, pues al mismo tiempo, se haría incurrir en unas elecciones más largas en cuanto a su ejecución. Y Luis Abinader, señores, está en su tiempo, está en su timing. A ese señor no le conviene un día más que se prolonguen esas elecciones, porque al que está en su tiempo, cada día que se da fuera de ese calendario, de esa agenda, es un día que marcha en contra de sus intereses. Y eso está pasando con Luis Abinader. En pocas palabras, esa evidente estrategia que tiene el PRM de apostar al caos no es, a fin de cuentas, conveniente a sus intereses. Pero en el caso del gobierno, el hecho mismo de que también esté apostando a ese caos es muy peligroso, porque está lidiando con un patógeno que no se puede controlar. Es decir, esto no es un asunto de que haz que se revoltee eso en Puerto Plata, que se riegue ahí para usar eso como un pretexto, que las medidas, etc. No, es un asunto que simplemente usted no puede controlar a control remoto. Y esa suposición me lleva a pensar que el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, está siendo utilizado por el presidente Danilo Medina como un tonto útil. Porque si a ese señor le fuesen a decir que es necesario, por el hecho de que al partido le conviene que las elecciones se prolonguen, pues suscitar algún brote epidemiológico del patógeno aquel, él como científico, imagino yo que se negaría a ello. Porque por encima del aspecto político está la formación y si se quiere, la ética del científico, que tiene que saber en función de su conocimiento que eso no se puede controlar, que tú no puedes decir, mira, contágiame ahí, qué sé yo, 1500 personas, que con eso hacemos el bulto. Eso no es así, aunque pareciese que precisamente con eso está jugando el PLD, pero allá en la cúpula. No creo que un ministro de Salud Pública, el que sea un médico, que sabe lo peligroso que es eso, se preste específicamente para eso. No quiere decir que no politice el tema, porque ya el ministro, lamentablemente, hace rato que se metió el no a responderle directamente al PRM, cosa que nunca debió hacer. ¿Dónde falla la ciudadanía en este tema? En el hecho de que ambos partidos se están tirando los trapitos al sol. En pocas palabras, se están poniendo en evidencia. Y la gente es incapaz de discernir y decir, pero ven acá, pero el PRM le está respondiendo al PLD con la misma politiquería populista que nosotros le hemos criticado al PLD. En pocas palabras, el PRM está tratando de utilizar, de canalizar, de manipularnos, es decir, sobre la base del descontento que tenemos hacia este partido que está en el gobierno, porque caramba, ya son 20 años. Esto no significa que usted deje de votar por el PRM. Significa simplemente que a ese partido usted tiene que exigirle que haga una política con criterio. Fíjense cómo, por ejemplo, pues abundaron los videos de individuos cercanos a cargos. Ahí yo vi uno de un individuo con un machete, del PRM, diciendo que al que viniese a abogar por algún individuo que esté en el ayuntamiento para que no lo voten, que le iba a dar dos planazos porque se ganó y es para afuera que van. O sea, usted puede entender, discernir eso. O sea, ese video evidencia mucho. Entonces, Paliza lo que hace es responder con un video de un alcalde del PRM recién electo que está manejando un camión de basura. Eso es un asunto burdo y populista. Un alcalde no está para eso. Evidentemente, ese video se hace para contrarrestar el efecto negativo de los individuos del PRM que se exhiben ebrios de poder a solamente dos o tres días en el cargo. Y uno dice todo esto no sin antes cargarle su cuota al gobierno. Que nosotros tengamos que retar la voluntad de Dios. No se puede retar la voluntad de Dios. Nosotros no podemos enfrentar, enfrentar el evento que se ha presentado en la actualidad. Cuando hablo de evento es porque naturalmente se... Lo que ocurrió en Puerto Plata nos deja mal parados, no como ciudadanía, sino más bien como país, como nación. Porque no se trata de que el PRM, que el PLD, no, 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 no. Aquí bailamos todos porque también hubo una cuota de ignorancia por parte de la gente. ¿Qué es eso, señores? De vincular directamente la figura de Dios a todo esto. O sea, a estas alturas de juego. Es decir, una manifestación genuina, según dice ese bendito peregrino, que con su acción, si se quiere, irresponsable. Porque él pasó por otros lugares. Y ciertamente, como dice el ministro de Salud Pública, resulta sospechoso que en Puerto Plata fuese que se armase el boom. Pero también resulta sospechoso, ministro, el hecho de que en otras partes, en otras localidades por donde transitó ese peregrino, iba escoltado por la policía, ¿no? Y es sospechoso también de cara a la incriminación del gobierno en que precisamente en esos otros lugares no pasase nada, ¿ok? Pasó en Puerto Plata porque ahí estaba el PRM recién instalado, por así decir. Y quizás no pasó en otro lugar porque simplemente, pues, la gente, al ver que el individuo iba resguardado y protegido por la policía, esa misma policía que, por cierto, pues, se mostró insensible y apática ante un pobre indigente que estaba, y miren que yo no soy populista en esos términos, pero que estaba buscando, buscando arroz para comer. Hecho que tiene, por cierto, muchas lecturas y en ninguna la policía nacional queda bien parada. Yo pronostico que, lamentablemente, Puerto Plata no va a ser el último show a nivel regional porque tanto el PRM como el PLD se irán jugando a la politiquería con la crisis del patógeno. Y esto evidencia de manera palpable que estos agentes políticos que nos gastamos acá en República Dominicana no están a la altura de la circunstancia. Y por más crítica que haya hacia el poder, recordemos que ya al poder lo hemos criticado con temas de corrupción y otras tantas cosas, pero las críticas deben ser más hacia el PRM. ¿Y por qué? Oh, porque el PRM ha prometido cambio. No es justo que si el PRM ha prometido eso, es decir, un cambio que va, Entonces, en su accionar político, en los pocos días que tiene en el poder, se muestra como más de lo mismo. Eso dibuja un escenario sombrio y lóbrego en la política local.